Estamos de vuelta en Seven Days to Die de Survivalor Crafting Game y vamos a planear la vuelta Bien Bien Entonces la vuelta la haré con Todo esto Bueno, esto no Lo dejo aquí porque total para llevármelo y volverlo a traer Es una tontería Vale Estos pantalones también los voy a dejar aquí Porque ahora mismo ya no me son de utilidad Ya que tengo los overalls Vale También te diré El dinero lo dejo No lo necesito El dinero se queda Pero el resto no Y el resto no Menos la cestita Que la cestita no la necesito De momento Vale, el rifle sí me lo llevo porque necesito llevármelo No quiero dejar nada importante aquí Que más Las balas de rifle Aunque realmente no son ni necesarias Porque me puedo fabricar más Que más El wiretower No lo necesito No lo necesito Vale, y unas cuantas baterías O mejor aún Una batería Y tres de estos Esto sí lo necesito Esto sí lo necesito Vale Pues vámonos Espera También Aquí había Más munición Y combustible Necesito combustible Vale, pero tengo allí Así que no hay problema Vale Pues fijaos bien Mirad que salto Cualitativo Pero también la voy a dejar aquí Porque tengo allí No, esto no Y también ¿Para qué quiero yo esto? Sí Tengo aquí Tengo allí Vale, esto no Tampoco 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 Nada necesito Y me puedo llevar más motores O más cosas Puedo llevar todo esto Vale No está nada mal Vale Pues venga Arreándole Ya estamos en casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es fantástico, fijaos, ya tengo para fabricar unas botiquines, me he encontrado por casualidad, energías, energía y baterías, ¿Cuántas hay? Pues un montón, vale, pues un montón, pues sale, venga, ahí va. Esta no, porque esta es la del motor, de la moto, al final no he dejado esto allí, vaya, bueno, da igual, no, da igual. Lo que sí que puedo es dejarme de rollos y coger todas estas cosas y cambiarlas de sitio, porque esto no tiene sentido que esté aquí. Si puedo meter más baterías en el sitio, ¿vale? Materiales, esto podría estar tranquilamente aquí. Vale. Venga, esto fuera también. Qué pesado, ¿eh? Este. Este juego es pesadillo con el tema. Vamos a ver, el rifle. El rifle aquí. Las balas, las balas. Aquí. Las gafas, gloces. Aquí. Vale, entonces ahora, motores, 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 motores. Y piecadillas de estas también aquí, venga. Entonces, esto lo quitamos. Y esto no, esto es una de esas cosas que no, no se pueden quitar, ¿vale? Vamos a relacionar todo esto. Bien, entonces. Motores. ¿Cuántos motores tengo, eh? ¿Cuántos motores tengo, eh? Qué bárbaro. Montones de motores. Y vamos a subir arriba. Bueno. Bien. Muchísimas. Pues las piezas estas A mitad De las piezas estas Puedo llevar ocho Por ejemplo Vale O la mitad, como decía Aunque no necesito tantas Vale, con veinte ya estará bien Que más Me llevo otro claim Para ampliar la zona Que más Y también me puedo llevar Esto lo vamos a dejar aquí Y también me puedo llevar A ver La verdad es que me he dejado la chaqueta Me he dejado la chaquetilla allí A ver, aquí habría otra chaqueta o no No Pues nada, esto se repara Cuando se pueda se repara Y esto también Me quito esto Vale, lo que estaba diciendo es que Le llevo mil Un claim de estos Y combustible suficiente Pues novecientos estará bien No se necesita más Ya está simplemente eso ¿Qué más? Puedo llevar una semilla de cada O incluso tierra Y plantar abajo Pero Ah, aquí Ya no necesito plantar Ya vendré a comer aquí Creo que ya está todo Solo me hace falta Mirarme Mirarme Espera, a ver Vale Ya está Nos vamos ¿Qué más? Gracias. Entonces aquí es donde tengo que ir. Vamos allá. Gracias. 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 Ya está. Y ahora dejo la moto en este baúl preparado para llevármelo todo. esto. Será muy fácil. Ya está. He gastado 600, no 300 o 200 de combustible. Rodrar a moto no es una buena idea. Pero sí, es una buena idea llevarse todo esto. Esto es una buena idea. Así que eso es lo que haré. Pero llevaré todo. Bueno, el vicar, el vicar lo dejo. No todo lo demás, sí. Pues nada, amigos. Lo dejamos ya. Y gracias por haberme escuchado y haberme visto en este vídeo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego, amigos.